ahora hablaré con alguien ahí está oye una cosita qué tal líder combate contra líderes ignacio pero si tienes habilidad base que fuerte y eso que ha dado en empezar tu viaje con un pokémon tienes tu futuro entrenador de pokémon esto está claro toma esto retroceso alivio me la ha cambiado alivio creo que es no sé si curas así curo curo o sea me cura ps pero alivio no era hasta la mitad o algo de eso no me acuerdo es que no sé si alivio cura o te quita el estado de el estado que tenga si yo creo que el sueño míralo ahora mira el disco me da igual la pandemia el zoom yo no sé que tiene las personas mayores con el zoom que no te voy a llamar ya está mucho texto eh ahora este no sé 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 yo no he buscado en aviones y hospitales no sé por la cara sabes esto no es para contrajo esto es invisible o eso era en el pokémon diamante eso es el zauri va a dar cgear este no el cgear no sirve para eso es uno de las gasas mira este es el de las gafas que me daba ese es el de las insignias ah paso no si vale ahora donde a ver cueva cueva si que no hemos estado eh cueva si que ah no pero eso creo que ahí no podemos encontrar todavía vale y aquí tampoco hemos capturado la ciudad habrá algo no en la ciudad no hay nada hay un lago no habrá agua creo agua ahí hay agua ahí tenemos que capturar ahí queda por capturar si en todas las ciudades vamos a buscar por si acaso una vuelta rápida ahí no creo que allá no nada vale vámonos ¿no? vamos a ponerlo vamos arriba y aquí hay para capturar? no habrá algún lago o algo y aquí que hay? Duncan tenemos la fragoneta por eso estaba ya antes eh meio m bel Mil perdones Con la prisa me olvide de mejorar Porque es de que te di que despiste Tengo que instalar la lista de movimiento Me da igual, venga No, por favor Cuando vaya por los caminos Te parará a veces con hierba alta Ya lo sé Es pesado Ruta 20 Ya hemos estado Ahora hay que bajar por la escalera Vale Con Ibai tenemos que pelear Creo que sí Pero es obligatorio Supongo Porque estoy parado en tor medio Lo mismo no hay que ni que pelear ni Sí No, pero creo que te habla Te dice algo Ahí va la medalla base Ni más ni menos Ah, vale Este no te dejaba pasar antes No, pues mira Hay que combate Bueno, no pasa No tendrás un Pokémon Jerónimo Stilton Jerónimo Stilton Digle Digle, vale Pero esto no está tocado Este tiene a Digle, ¿no? No, sí, está tocado Lo que pasa es que Es puro azar ¿Sabes lo que tiene? Espabila Espabila Nada, nada Eh Dajo aereo Para adelante Bravil, nada Crítico otra vez Que pesado Otro y ya Otro y ya Espabila No te va a hacer nada Pongo otro Pokémon, ¿no? O curo Sí, cambia de Pokémon Sí, no merece la pena Irte a curar Todavía Pon a macho Por cachorro Anuel Anuel, cabrón Cambia porque Ahora hay un combate Que no es obligatorio Pero Pero te puede tocar Como tenga mala suerte Pues la niña Esa No peleas Tranquilo Que no peleas Es que ahora Hay una hierba Más Más oscura Que es distinta ¿Y esto para qué? En teoría Te sale un Pokémon Más fuerte Pero eso No es juego normal Aquí Aquí no sé Ahora me suena un legendario ¿Te imaginas? Vaya ¿Me compro Pokémon? Sí Ahora cuando te vayamos A la siguiente ciudad Compramos O sea Todavía no No Aquí puedo capturar No No es la misma ruta Por eso te he dicho Que no te va a hacer falta Voy a ser más fuerte Y no Pesado Muy para abajo Aquí no hay nada No hay ni nada Ese combate Te lo puedes saltar Si quieres Hay una Pokéball A la derecha Y esa quiere pelear No Rimoja Oh Cambia de Pokémon Ahora Porque hay Hay un combate doble Ahora Cambia Pon al Machop Arriba Con Aracena Ahí Mira Vaya Está aquí Mira Rimoja Mira Esto es de envenenamiento Si Y este es de hielo Ah no Debilita un ataque Super eficaz De tipo hielo De un enemigo Vamos Que la sirve para Hombre Tiene puño y hielo Yo no sé Si Pero tú que sabes Que el otro Tiene puño y hielo Mira Una Pokéball Ah mira Ahí hay otro Pokéball Pañuelo azul Pañuelo azul No se lo ve Será un objeto Como resto Y esas cosas Vamos a ver Hombre No creo que sea tan bueno Como resto Ya Ya Estar aquí No Ahí no Es ahí Nada Una mierda Un concurso Yo solo me acuerdo Yo del Pokémon Diamante Esto es obligatorio Combate doble Si es obligatorio Combate doble Venga A ver No bueno Tiene uno No más Pokémon de mierda Por favor Pokémon de mierda Vale 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 Ahora los ataques Ya verás Ahora te voy a definir En este combate Mira Calla Vale Veo que hace Ejerce presión Hombre Anillo Igneo Al Caterpie No Y este Será psíquico Siguido Que Bicho Fantasma Siniestro Nada Puede matar Un Fumorazo Yo que sé Ya está Anillo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Bien Bien Adrio Bien Se que ha enchafado Bueno Esa es la ciudad Ciudad Nueva ruta A ver si se puede capturar Dame un algo Está Bulma Clava Hola que tal Uy Ahora que me fijo Tres Pokémon contigo Bueno Cuanto más amigos haga Más divertirá tu viaje No Vamos Bueno Super Vals O sea que Plural Cuántas Cuántas Balsa Balsa Pokémon Pokémon Aquí no No Ah si Bueno Está bien Pero me la puedo Comprar No Sin problema Si Bueno No sé si en esta ciudad Hay ya Pokéball Mamá Me da igual Va Que pesa Eres Adelante Uff Esa es líder Esa es la líder Yedra Me voy ahora mismo A Pokéwood A descubrir ¿Pokébook qué? Como Hollywood Claro El Pokébook Capitán del barco Capitán Esto es como El Pokémon Esmeralda También Que tienen Contra el Capitán No sé No Pero estas Entendidas Son malos Esto es No me da nada No me da nada Un Pokémon Ni nada No me habla Con todo Con el de las gafas Pfff, pereza, ¿no? Probable Es verdad, ahí puedo comprar cosas En el otro ¿Por qué? En ese no te venden Pokeball, creo Es el otro, ahí Mira, ¿compró? Si puedes, compra 5 ¿Pokeball no? No, porque con las Te quedarán 6 todavía o 5 Pokeball Está bien Es el tonto Esto es cuando me pasa el gimnasio, ¿no? Si, hay que tenemos que atrapar ahora Pokeball ¿Qué hace aquí Marisa, ve? Por si no en el grupo de Yedra Pero nunca voy del concierto Porque han entrado esa gota enseguida Bueno La canoa La canoa Ahí está Esa gente está tomando toda una cerveza ahí en el bonilla Te doy para allá Y yo 5 euros la canoa 5 euros, yo Caro, yo Vamos a ver Vamos, que si quieres Y volver el mismo día a 10 euros No Este era gratis, ¿verdad? No Y es para donde te deja la canoa Ahí En la ría Allí en... Y esta casa La casa ni idea Y yo Que turbio, ¿no? Me ha dado cosas Esta papelera hay algo Joder, vaya caca Vaya caca Joder, tío Venga, a ver si hay algo que lo he llevado Poligono Vale, poligono Emilio Venga Ahora sale aquí el Emilio Que no se nos olvide que la ciudad también podemos capturar, ¿eh? El y si Esto era PP, ¿no? Espera, voy a poner poligono Madre mía Ya veo lo que nos toca Ojo Mmm... Voy a mirar Un momento Hay que subir a los Pokémon un poquito, ¿eh? Joder, tío No nos toca uno normal Tienen que aprender de poder pasar Pasado y subí un nivel A ver... Es bicho volador ¿Qué tienes por ahí de planta? Mazazo Es que... Usa mazazo Pero no le va a quitar nada, ¿no? Es que no quiero que le mate tampoco Ya, pero... A ver... A ver lo que quita el hidropulso Vale, le ha quitado mucho Ha visto No quita nada, tío Vale, mete el ultrapuño Que es prioridad Que es prioridad Tampoco le quita nada Es crítico en sí Es crítico Es que le quiero quitar un poco para... Cambia para un pool Mejor que cambiamos a un pool Lo que digo Lo que le quita un poco más Pero claro Esto es volador Es volador, bicho Tiene... Tiene al ataque ¿Tiene al ataque? Sí A ver... Este tenía... ¿Qué tenía? Tajo aéreo es... Es... Neutro Creo Sí Es que no lo quiero matar Yo creo que no lo mato un tajero ¿No? No sé... ¿Quieres probar? Vamos a probar, ¿no? Prueba A ver... Yo creo que no A cuadrar Mira, mira, mira Y encima se cura Vale Pokéball o Super Ball Lo que tú quieras Super Ball Ya que las tenemos Tía, pero como es un Yasma Y está un PS Por eso Venga, Pokéball Total, no te va a matar de ningún ataque Tía, pero se va curando, ¿sabes? Ya, eso sí Vale, pues tirale Super Ball y ya Vale, vale Al ataque Nada, no te mata, no te mata 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 ¿Cómo quitas tanto? Eh... Pokémon, Pokémon Pokémon Sí Bueno, no, eres más rápido, ¿no? Sí No, pero... Hombre, si me he tirado Pokémon, claro, no soy más rápido No, pero... Es que, claro, si tú usas Anulación, pero no usas el ataque ¿Le ha tirado Super Ball? No Y yo es que como perdamos este Vamos a cambiarlo Le tiramos Super Ball Va al verde, ¿no? Me va al verde, me va al verde Madre mía ¿Tendríamos que me tirara Super Ball? Canon Canon, eso nada, nada Vale, Super Ball 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 Atrápate Nos hace falta un honda trueno, una cosa así ¿Cuántos movimientos has hecho? Dos o tres Uno Vale, puedes tirarle otra Otra ¿Te tiró otra? Tírale otra Super Ball Sí, tírale otra Por favor Por favor Hay que huir, ¿eh? ¿Huyo? Prefiero... Prefiero perder el Pokémon este a perder una vida Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Mata Huye, 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 huye Te va a dejar huir, te va a dejar huir Huye Huye que te deja O cura ¿Quieres curar? No ¿Curo? ¿Huyo? ¿Huyo o curo? Si cura tiene que ser agua fresca Ataque O sea, atacarle No, no Con el ataque más pocho que tenga y usa Super Bola Yo no lo quiero capturar Si huye, ¿me deja huir? Yo diría que sí Venga Todo es un botón, ¿eh? Todo depende de ti Todo es un botón Uff Por favor que no me salga Pokémon salvaje Cura Cura, cura Cura ya Cura ya Cura ya O nada me voy a tener que ir, ¿eh? Cabeza Eeeeee... Cuando tu quieras Ya en un rato te voy a salir, y tengo que ducharme y todo Cuando tu quieras Como tú digas, cabezza No, a mi me da igual, ¿eh? Ves, que en los podemos de aquí No se si mañana tienes tu algo que hacer Nada, nada, si vamos a dormir con esto Mañana seguimos con el segundo gym Mañana seguimos con el segundo gym Porque yo mañana ¿Tu puedes por la mañana? Complicado O justo después de comer hasta las 6 Si Porque a las 7 y media tengo que pelarme Y tengo que ir a San Pedro Pero no me he pelado aquí al lado Pues entonces después de comer Sobre las 3 hasta las 6 O a las 3 y media hasta las 6 Vale A las 6 y media tengo yo que pelarme Entonces que hora te va ahora Por En cuanto tu digas A mi me da igual Entonces Ya Vale